Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Melanie y en el vídeo de hoy os traigo una nueva compra semanal, acabo de llegar de Mercadona, para que os hagáis una idea, yo estoy en la semana de año nuevo, porque ustedes lo veréis en este vídeo un poquito más tarde, pero bueno, yo os lo digo para que sepáis más o menos. Esta semana no he hecho menú semanal, he comprado básicamente de lo que no tenía, quiero también esta semana aprovechar y hacer eso de vaciar un poco el frigorífico y el congelador para ya la semana que viene o a las dos semanas cuando lo tenga todo vacío, hacer una compra de cosas ya totalmente nuevas y gastar lo que tengo ahí viejo, así que básicamente esta compra es de lo que no tenía, lo que me hacía falta para pasar la semana. Así que bueno, no me voy a enrollar más, como siempre los precios os los pondré por aquí abajo, el total de las compras os lo diré al final del vídeo y espero que os guste, si queréis ver todo lo que traigo, quedaros por aquí. En la primera vasita lo que traigo es dos paquetes de toallitas, con un paquete de toallitas la semana me vengo quedando corta, así que esta vez he cogido dos paquetes, aunque ahí me quedan algunas, pero bueno, prefiero tener de reserva y ya está, porque después se me pierde el paquete, no lo encuentro y me vuelvo loca, así que he cogido dos y así tengo de reserva. También he cogido esta vez fiambre de este de pechuga de pavo a final loncha, reducido en sal, pero en vez de coger un paquete he cogido solo dos, porque también me venía quedando corta con un solo paquete para la semana entera. Así que he cogido esta vez dos paquetes, de esto que entran dos. También esta semana, repito, con los molletes estos, ya sabéis que os lo dije en el último vídeo, que lo hay, tanto de este que es como integral, como sin integral, están los dos, la más de bueno, vienen dos molletas en cada paquetito y he comprado dos paquetitos, yo lo uso para las tostades por la mañana y están súper buenos. De yogures he cogido este paquete que entran, 12 yogures me parece a mí que entran, de 00, entran dos de fresa, dos de frutas del bosque, dos de piña, dos de mango, dos de limón y dos de pera. Son 00, son bajo alma y según él está bastante bueno, estos no traen trozos, son yogures normales y corrientes. También de yogures así un poco más saludables, he cogido este paquete de gelatina, 0% azúcar, vienen dos de cada sabor, dos amarillos, dos verdes y dos rojos. Como cada semana vuelvo a coger atún, ya sabéis que yo siempre lo cojo al natural, no me gusta nada el que trae con aceite, el que trae aceite, y siempre cojo este que es al natural. Ahora, he cogido dos paquetitos y en cada paquete entran seis latitas. Como novedad, he cogido este paquete de churros, son churros de patatas, los que se dicen churros de patatas me parece a mí, de estos de lacitos, no pone que sean pasea al horno, pero yo los voy a intentar hacer en el horno. Ya sabéis que la última vez compré porras, de estas que entraban seis, que os enseñé ya en un vídeo, pero, no sé, entran seis porras nada más y costaban un euro ochenta y nueve, me parece a mí que es cerca de dos euros, que me parece sinceramente un ojo de la cara. Este sale muchísimo más económico y si es cierto que aquí pone, recomendamos, freidora o sartén con aceite, no pone nada de hacerlo en el horno. Si ustedes lo habéis probado en el horno, por favor, os agradecería que me dejarais en los comentarios, si salen bien o si directamente no merece la pena que lo intentes. Yo lo he comprado para intentarlo hacer en el horno y, bueno, lo voy a intentar y ya os diré, pues a ver cómo sale. Por aquí he cogido esta botellita, para ahora, para Año Nuevo, que ya sabéis que os he dicho que yo estoy en la semana de Año Nuevo, hoy es martes, y he cogido esta botella de licor de manzana sin alcohol, a mí me encanta, esto es azúcar puro, ¿eh? Esto es azúcar puro que después de beberte un vaso de esto, te tienes que beber un vaso de agua, de lo fuerte que está, de lo azúcar que está. Pero bueno, para un día así, un festivo, un día leche, un día de Año Nuevo, un par de vasitos de esto, pues no va a hacer daño a nadie. Es sin alcohol, ya sabéis que yo no bebo nada de alcohol, y lo he cogido para eso, para el día de noche vieja, para Año Nuevo. También de yogures, vuelvo a repetir con los petis de chocolate, esto es una delicia, esto está súper bueno, esto te dura en tu casa, aún visto y no visto, porque está riquísimo. Entran 6 petis y son cremositos, riquísimos. También en esta bolsita, una tortilla de patata, que ya sabéis que yo casi siempre, por lo menos siempre que me acuerdo, compro una de estas sin cebolla, creo que esta es sin cebolla, no pone nada que lleve cebolla. Tampoco me he puesto yo a mirar mucho, porque había gente justo delante de la tortilla y he cogido la primera que he visto. Están súper buenas, esto yo lo hago mismo en una sartén o directo al microondas y se calienta y está súper jugosa y súper rica. Las recomiendo muchísimo. Y por último, en esta bolsita, pues un paquete de estos de pasta de dientes, colgate, ya sabéis que yo siempre uso de marca, no me gustan las pastas de dientes de marca blanca, no me saben en nada, parece que no te limpias los dientes. Y esta vez he cogido este, que es herbal. Y la verdad que yo lo he probado antes y el sabor que te deja la boca es estupendo. En la siguiente bolsita de yogures traigo también estos yogures de fresa. He cogido de cuatro, no he cogido el paquete grande porque al final se me ponen malos. Así que como ahora estoy yendo a comprar semanalmente, pues prefiero coger los yogures justo para pasar la semana y ya está. He cogido este paquete de cuatro yogures de fresa y este otro de cuatro yogures de macedonia. Están súper buenos, la verdad, y salen más o menos al mismo precio que comprar el paquete grande. Se ahorra dos céntimos, así que es mejor comprar poco, aunque te salga un pelín más caro, que al final tenés que tirar la mitad de los yogures como me pasa muchas veces. Por aquí de congelado he cogido dos bolsitas de estas de pescada del cabo. Son las que yo siempre compro. La verdad que están súper buenas, tanto para hacerla en el horno como para hacerla a la plancha, como para hacerla como sea. Esto le gusta mucho a los niños, además no traen espinas. Y vamos, para los niños y para nosotros que también la consumimos muchísimo. También por aquí he cogido un paquete de zumos de piña y uva, que Manuel me ha dicho que tenía ganas de zumos de piña y uva. Veremos a ver si luego no me los tengo que beber yo o se quedan ahí muertos de la risa. He cogido este paquetito de aquí, que entran seis, y yo ya los he probado antes y la verdad que están muy buenos. Un paquete de tres botecitos de nata. Ya sabéis que yo este es el que uso, tanto para hacer, bueno, tanto no, mayormente lo uso para hacer paquete a la carbonara. Y me gusta mucho esto de que vengan en botecitos diferentes, porque yo solo consumí siempre un botecito. Así que cogí un paquete. También una botellita de refresco, me suele durar más o menos una semana entera, casi una botella de estas. Yo me bebo un vasito al día y mucho es, así que me dura bastante. A mí me gusta mucho esta de la marca Mercadona y la recomiendo, la verdad. También por aquí un paquete de estos de tres bris de tomate, tomate frito normal y corriente. Ya lo he probado antes y la verdad que están bastante bien. Por aquí de congelado, vuelvo a repetir, con el pimiento rojo y verde. Esto te quita de un apuro, te quita de tenerte que poner a picar pimiento. Está súper bueno y la verdad que sale bastante económico. Me gusta tener siempre un paquetito de estos en el congelador y siempre compro uno. También ya galletitas, como les digo yo, galletitas adictivas. Esta galleta, como te tomes una, ya no puedes parar. Así que mejor que cogerle y dejar paquete guardado. Están súper buenas, son galletas de chocolate y son una adicción, de verdad. Arroz, he cogido un paquete de arroz de este vaporizado que no se pasa. Es el que yo siempre compro, me gusta muchísimo. También por aquí café, he cogido este paquete de café molido mezcla. Y por último, en esta bolsa también de congelado, he cogido un paquetito de espinaca, de esta que viene a taco, para hacerlo con unos garbancitos con espinaca. Que la verdad que está muy bueno. Pasamos a la siguiente bolsa y por aquí he cogido, que no sé si se ve, una bolsita de mejillones. Que de verdad, es que me encantan los mejillones con limón. Se me ha olvidado coger limón. Pero bueno, no pasa nada. He cogido los mejillones, después a la tarde compraré un limón mismo en el 24 horas. O le diré a Juanma que vaya a un salto a comprar limón. Y yo los hago al vapor. Los limpio bien, le quito todo el pelillo y todas las cosas que tenga. Los enjuago, los echo en una olla. Y al vapor se abre en solo. Y después con un chorrito de limón. Y esto está maravilloso de bueno. Después por aquí he cogido una bandejita de champiñones, de estos laminados. También de verdurita he cogido 3 calabacines. He cogido 3. Yo los hago tanto en puré como en la plancha y están bastante buenos. También he cogido pimiento. Que he cogido solo 3 pimientos porque yo esto lo uso para la comida básicamente. Y como también llevo la bolsita de congelado, pues he cogido solo 3. Que esto para una semana me sobra. Por aquí, queso fresco de este burgo que entran 6. Es el que yo le doy a los niños. Le doy uno para cada uno y con el pescadito o con un filetito o con lo que sea. A ellos les encanta. Incluso para merendar a veces me piden queso. Así que he cogido un paquetillo de estos que entran 6. También de queso he cogido este de aquí. Queso burgo desnatado. Este entran 2 y son paquetitos grandes. Son 0% materia grasa. Y este lo he cogido para guarmas. Seguimos con los quesos. He cogido este sobrecito de especia para fundir. Este queso está de bueno. Que flipáis. Tanto para la pizza como para la pasta. Para hacer las berenjenas rellenas. Este es el que yo le he hecho encima y luego se gratina. Y está súper bueno. Tiene saborcito. No es el típico queso que estaba plástico. Tiene un poquito de saborcito. Y está bastante bueno. Yo casi siempre el que se lo he hecho a todas las cosas. Y por último de queso. Por último no. Llevo más queso. He cogido queso en lonchas que no me quedaba. Yo lo uso para un salvo y calentito. También para la pasta le he hecho para que se derrita. He cogido este paquete. Que entran 30 unidades. Yogures de bebé. Esta vez, por primera vez. Porque esto no lo he probado yo nunca. He cogido este paquetito de yogur de bebé LK6. Pero son de 6. Entran 6 de fresa y plátano. Y 6 de piña y coco. Yo esto lo compraba anteriormente. Pero el que es de fresa solo. El que es tipo astime normal y corriente es de fresa. Pero este es de la marca Mercadona. Y es de otro sabor. No sé. Me apetecía probar sobre todo este de piña y coco. Que nunca lo he probado. Ya os diré cómo está. Y ahora hay que tener las defensas bien fuertes. Así que para los niños. Yo Lía no sé si esto lo podrá tomar todavía. Pero para Manuel seguro que sí. Y yo también. Vamos. Y Guasma también. He cogido té. Té rojo. Yo no soy de té. Esto es para Guasma. Que ahora lo he dado por bebé té. Y me ha dicho. Comprame té rojo. Así que con lo cogido. No sé cómo estará. Pero ya os lo diré. Porque yo es que no lo voy ni a probar. Porque es que a mí estas cosas no me gustan. Seguimos por aquí. Y he cogido dos botecitos de garbanzo. De estos en remojo. Yo son los que uso. Para hacerlo tanto en guiso. Como para hacerlo por ejemplo con las espinacas. Garbanzo de bote. No me tengo que poner a acordarme la noche anterior. De echarlo en remojo. Y en un momentito están cocinados. Así que he cogido dos botecitos. También de queso. Ya así por último. He cogido otra vez un taquito de estos. De entre pinares semi curado. Este cada queso lleva su precio. Y este me ha salido a 2,86. Está súper bueno. También repito con este botecito de espárrago. De los pequeñitos. Y son delgados, cortos y blancos. Y ya por último en esta bolsa. Pues he cogido dos paquetitos de estos. De piña en su jugo. Son los que yo siempre compro. Estos Guasma lo consume muchísimo. Tanto como para postres. Como para a lo mejor una merienda. O un media mañana que tiene hambre y no sabe qué comerse. Pues piña en su jugo. He cogido dos paquetitos. Y en cada paquete entran 3 latitas. Y ya por último. En la última bolsita. Traigo leche. Semidesnatada. Este paquetito entran 6 litros de leche. También huevos. Ya sabéis que yo siempre me gusta tener huevos ahí. Para una tortilla, para lo que sea. Te he quitado una comida. Pero esta vez en vez de coger una docena. Pues he cogido un paquetito de estos grandes. Que entran 24. Sale una miguilla más barato. Tampoco es que merezca mucho la pena de comprar este. Pero no sé. Siempre me quedo corta cuando compro una docena de huevos. Siempre, siempre me quedo corta. Me quedo sin huevos. Así que pues en vez de coger dos paquetes del otro. Pues he cogido un paquete de este. Que al final pues te ahorraba. No sé si era 9 céntimos o así. Por aquí también. Pañales de la talla 4. Los pañales estos de Mercadona están bastante bien. Vienen un poquitito más grandes que los de Lidl. Los de Lidl de la talla 4. Alías no le están buenos. Y estos sí. Así que pues he cogido un paquetito de estos de la talla 4. Además son de Disney. Delante tienen dibujitos de Mickey. Y eso. De dibujitos de Disney. Y por último. Pues he cogido un paquetito de estos. De botellitas de agua para los niños. Que nosotros lo usamos por si tenemos que salir a algún sitio. Y vamos. Básicamente es donde beben ellos. Sobre todo Lía. Es donde beben el agua. Aquí en botellitas. Y he cogido un paquete de estos. Que entran 6 botellas. Así que nada. Pues ha sido mi compra semanal de esta semana. No traigo absolutamente. Si os habéis dado cuenta. Nada. Nada. Nada de carne. Porque one more. Dice. Esta tarde voy a ir yo a comprar la carne. Va a ir a la carnicería. Donde yo a veces he comprado la carne. Esta que yo digo que es que hay muchísima carne. Y que vale una mijilla más barata. Así que él va a ir esta tarde a comprar la carne. Por eso no he traído nada. Y de verdura y eso. Lo que no he comprado. Es porque ya tengo de la semana pasada. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí. Cuanto ha sido el total de la compra. Un poquito carichas. Pero bueno. Para no traer ni carne ni pescado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribiros por aquí debajo. Si no estáis suscritos. Y nos vemos en un nuevo vídeo el próximo día. Adiós.